Y seguimos con este tema porque el secretario de Comercio Interior, me refiero a Roberto Felletti, habló sobre este plan de congelamiento de precios. Y lo que dijo que es realmente muy positivo, que ya en las góndolas se está viendo, y lo están viendo los consumidores, que ya hay precios que volvieron para atrás y ahora sí están congelados. El plan arrancó este fin de semana. La primera evaluación que hacemos es buena. Hay un informe muy preciso de la Defensoría del Pueblo, donde plantea un cumplimiento bastante amplio, diríamos con 75% de los productos cumplidos, más del 60% de los comercios que relevaron. Y todos los intendentes salieron a hacer control en el Gran Buenos Aires, y estamos recibiendo las devoluciones y, por supuesto, el lunes vamos a intervenir más puntualmente en aquellos casos que se hayan incumplido. Sé que hubo algunas clausuras. Sé que hay otros casos de minoristas que presentaron boletas del mayorista por encima del precio. Por eso estamos teniendo esta semana una reunión con los mayoristas. Pero si vos me preguntás, el inicio del plan, que siempre requiere un periodo de adaptación, está siendo bueno, hay retroceso de precios, y eso es lo que se estaba buscando. Y hay oferta. Lo que estamos ahora dialogando con las grandes empresas es el abastecimiento, con, por supuesto, ir monitoreando el programa de ACAUMES, pero hoy estamos dialogando para asegurar el retroceso de precios, las nuevas listas y el abastecimiento.